Ya empezamos con cero, a ver cuánto tardamos Uno, dos, tres, ya Bien ordenado, salero ¡Pareceremos militares! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Trotando, chicos, trotando! ¡Ay, aquí, aquí ya voy más mejor! ¡Es cierto, trotando! Ya levantamos nosotras ¡Trate, trate, trate, trate! Pues sí, yo estoy hablando por ustedes ¡Vas con todo, Nayeli! ¡Ah, sí, bueno! Dios, sí, allá se quedaron las primeras Jocelyn Chiclin, vamos, ustedes dos confío En ustedes dos confío, vamos ¡Alejandra, qué pasa, ya se va quedando! ¡Vámonos! Este huevón ha venido ahora ¡El mal, el mal! Sí, malísimo, mona Bueno, ahí la estallido en mi anoche ¡Alejandra, es que ve como que no doy nada por la noche! Creo que en el teléfono, quizás, o algo así Porque, sí, me era jodido, hoy ha dicho ¿Se le cayó algo? ¿De dónde está yo, no recojo? No pierdes Ah, pues no, después viene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Chiclin! Confío en ti, Chiclin Vos has sido la guerrera que has corrido todos los días ¡Ay, que no daba las tres vueltas, Chiclin! ¡Ay, calmate! ¡Eso voy a pasar un picado, ya! ¡Calmate! Tienes que ver la hora, pues ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, eso! Capricho, capricho Cuando tu cuerpo dice ¡Ay, no me voy a caminar! Voy a decir ¡No, yo puedo! Es que a mí me duele aquí Dele, mamá, dele Que suelen pulmones Porque no tienen aire ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, soy chorona! Ya no puedo ir ¡Sí, puede! ¿Es saquera? ¡Sí! ¡Hasta va a caer ya! ¡Vamos, Chiclin! Confío en ti No puede ser que la yo Se le quiera corrida Te vaya ganando ¡No es hora! Es la hora Es la hora Ahí se ven Que hacen trampa Cuando corrida Mi conseja va tranquila Que no es caminar ¡Ja, ja! ¡Eso, eso! Y la moda Está bien perdida atrás La moda está jodida Yo creo que ya quedó Estirada Porque no la veo Ninguna Esta es la peor Sí Pero es que ella Tampoco se ha preparado Porque ella Antes de De lo del ojo Físicamente Estaba bien potente Yo nunca había caído Ya de De los pulmones No había caído Y ahorita tal vez Si cae Es porque no tiene El acondicionamiento ¡Ay, Angie! ¡Mama! Hasta ahorita van ustedes Pues ¡Qué oso! Media hora Para hacer pipí Pues ¡Ay, Angie! Es que se le cayó Es que se le cayó El uno Demé a que Ya va a caer O le cayó algo Aquí hay bastante Cada vez que pasaba yo Mira Un montón de cien pies En el diagrama Creo que sale ¡Ay, es que me va a subir así! ¡Te la odio! Ya queda la mayel Y la joven También Ahora Ahora que yo Les tres vueltas Para decir ¿Por qué no Vino ya todo el día? Vas a ver Ahora entiendo Ahora entiendo ¿Por qué? No Vas a decir Cuando veas Que va chido Terminamos tres vueltas Vas a decir ¡Qué fácil estaba! Solo era de esforzarme Un poquito Porque no lo hice No, mamá Es que no Es que de esto se trata De exigirse Uno mismo Tampoco matarte Si sentís Que ya Quieres caminar Le puedes dar Un poquito de espacio Y así Caminando rápido Prácticamente Pero no perder el ritmo No perder el ritmo Exacto Porque no crean Había momentos Que yo decía Voy a caminar Pero después decía No No voy a parar No paraba La dejo Muy con los ganadores No, no diga eso Y el tres Y el tres Y el tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ay Iguales Aquí vamos Los campeones Chicos Allá Mira tico Ya buscan otra vez Aquí tico ¿Qué es eso tico? No va a decir Que no se sabe La ruta Imagínese El olorcito El olorcito Al atajo le llega Ajá Olorcito Olorcito Al chistín Le llega Y la mujer rayo Se quedó hoy Es cierto ¿Qué pasó con la Con la bella? ¿El rayo qué pasó? La, 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 la ¿Quién? La seca Ah, la que yo con todo aquí Deberas que se ha perdido A ver dónde Creo que en la sed Es que después de la primera Misión vecino No despegarse de este pelotón Porque este pasito Que llevan no es nada ¿Cuál pelotón? Todo este pelotón No, no, no es nada Que no es nada La verdad que sí Este es el corrido De, el corrido De los viejitos Como sapos, pellas Este es el trote Que ellos llevaban siempre Y el de hilo Después que no era Para más de matarse Como las bichas Antes el de hilo Pasaba como rayos Así como venía la bella Ya después dijo No, en vez de las bichas No corren yo tampoco No, no, no Es la mona Deberas que yo te llave Tienes que no puedo Eso Siete minutos, chicos Ya le gané Ya vengo a dar la otra Iba por aquí Al revés la vamos a dar ¿Qué pasó, chicas? Al revés la vamos a dar Ya no Bien, voy a dar una aquí La va ¿Qué pasó, Diana? Ah, vaya, vaya No, siga corriendo Pero ¿para dónde van, pues? Al contrario Al contrario Van a ir allá, de verdad Vamos ya ¿Nos te puede dar un poquito más? Métale porque Le ganó un calambre aquí Una gran chira Una cremita Y un masajito Pero ahorita se te hizo Aquí en la chira No, desde ayer lo ando ¿El calambre? Sí Gran gran chira ¿Chira dónde? Chira dónde Cabal en la cosita del pie aquí atrás Y el zapato cuando paro ¿Y eso de qué te lo hizo? No sé, pero sí me duele Ahorita ¡Vaya, apúrese! Voy a pedir ¡Alcáncenos! Ya no me alcanzo Pero el cólico que me agarra aquí Sí lo siento bien, perro Y eso sí me hace bajar la intensidad Porque la primera vuelta La vista más o menos Ahora sí ya No sé por qué me da ahí Es lo poco acostumbrado Que estás Cuando uno no está acostumbrado Todo el tiempo que he corrido ¿Me da? Por eso mismo Porque no te has acostumbrado A darle siempre Por el que nos va dejando la ayuda Anda, vamos, vamos, vamos Métale Métale Al menos que las carreras normales Quedaban De metido O sea que ahorita Trabajas más que cuando corría así normal Cuando yo corría iba así Ay, Dios Con razón que digan que tardaba media hora Por cada vuelta Vámona, Giovanna No me puede dejar Ay, que no me ha quedado Giovanna, vámona Métale Así, eso, eso, eso Cuando uno quiere Esforzarse Lo logran Giovanna ¿Me acordás que hay que venir A hacer limpieza A esta casa? ¿Cuál? Ahí está porque Creo que desde el lunes Creo Yo le dije a la vieja de la cocina Pero creo que no han venido Desde el domingo Que hubieran subido Aquí creo que no han venido ¿Tenía una cosa de agua ahí? ¿Va? ¿Posa de agua? ¿Qué? ¿Por el hielo? No ¿En la red? ¿Estás para congelar? No creo ¿De que meterme en la red? Sí, sí Ah, pues no sé ¿A ver si no vinieron a limpiar? ¿Sí vinieron? No sé Vamos El pelotón Allá va a subir ya Y nosotros aquí todavía ¿Quién? El pelotón Hija Lo primero pues Me voy a encontrarlo yo Métanle bicha Métanle No pueden ser las últimas Vamos chicos Le voy ganando Le voy ganando Vamos Es que chido Mira esta postal Con el sol allá de fondo Tranquilo Tranquilo Ahí viene la vesito Ahí viene la enorme Claro No perdemos el ritmo La grasa La grasa La que está quemando Ay, gracias Lo escucho bien callado chicos Como ya no tienen voz Para ir gritando No quiero ser un huevo duro No quiero ser un huevo duro Ni estrellado tampoco revuelto Ni estrellado tampoco revuelto Quiero morirme con el tiempo Quiero morirme con el tiempo Por rellenarme con la harina Por rellenarme con la harina